Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando No creas que no valió la pena No creas que no eres importante Al contrario, yo te amé con toda el alma No creas que no valió la pena No creas que no perdimos esto Que nos duele Y aunque nos duele, solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro Fue solo nuestro Fue solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Lo que construimos se acabó Amado, pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando Ya no aprendí a soltar amores Yo no aprendí a dejarte ir Eras una apuesta de largo plazo Lo que construimos, lo que construimos Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue solo nuestro Fue solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento Endo Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó